¿Cuál es tu nombre? Kenia, Mendoza. ¿Actualmente qué semestre cursas? Sector. ¿En qué turno? En el mes portino. ¿Te gusta estudiar en el colegio? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues porque el ambiente está muy padre y aprendemos mucho y aparte nos divertimos. ¿Conoces todas las instalaciones del plantel? Sí, en su mayoría. ¿Y qué opinas en general? Pues que está bien, pienso que a algunas les falta un poco de mantenimiento, como a los baños, por ejemplo. Es un sitio en el que habría que trabajar. Y pues en lo demás, pienso que todo está muy bien. ¿Conoces el terreno ubicado detrás de un mediateca? Sí. ¿Has estado ahí? Sí, un poco cerca. ¿Opinas que es un lugar agradable o no? Pues sí, se ve muy tranquilo, pero el cual siento que es como un poquito de mantenimiento. Como que he visto que no le dan un poquito el pasto, porque no lo cortan regularmente. ¿Qué gusto le darías tú? Yo, pues pienso que podríamos montar, pues es que se me vienen varias edades a cabeza. Como otras canchas, quizá algo muy bloque como una alberca, o incluso implementar más edificios. Porque he escuchado que la demanda ahorita está muy fuerte y ha habido problemas, no sé, con los horarios. O que los salones están muy saturados, entonces hacer más salones podría ser que la demanda y tantos problemas en los salones disminuyeron poco. Si yo te dijera que puedes construir cualquier cosa, ¿qué construirías? Pues los salones o la alberca. Y si yo te dijera que sí se va a construir una alberca con gimnasio, ¿qué me dirías? ¡Guau! Pues que esto es muy chido y muy triste porque ya voy a ir salida y que lo hubieran hecho antes. Pero sí, la idea me parece muy buena para las siguientes generaciones. ¿Y cómo crees que esa construcción influiría en el colegio? Pues pienso que vendrían más actividades, no sé, como torneos de natación, por ejemplo, comentaría el deporte y pues igual estaría como si un macho de la mente. ¿Piensas que los aspectos serían positivos o negativos? Yo creo que positivos, sí, porque aparte se aprovecharía ese pedazo de terreno que no se está ocupando ahorita. ¿Y si yo te pidiera una sugerencia para construir ese edificio, ¿qué sugerencia me darías tú? Pues que si estuviera un poquito alto, que aprovecharan la mayor cantidad de espacio posible, que no se desperdiciaran, que igual el material que ocuparan, que lo ocuparan en su mayoría, pues nada más, se apuraran a hacer. ¿Y crees que debería de existir algún tipo de organización para el acceso? ¿Cómo que la necesidad? Ajá, que los alumnos pudieran entrar con una credencial o con... Pues sí, estaría bien también para mantener higiénica la alberca, por ejemplo. Bueno, sería todo. Gracias.